Cada 8 de marzo hay quienes nos preguntan si es necesario un Día Internacional de la Mujer como conmemoración. Y nosotros contestamos siempre que sí es indispensable que la comunidad internacional se detenga a pensar sobre las situaciones de muchísimas mujeres en el mundo, víctimas de trata, de abuso, de violencia. En el caso de América Latina, la pobreza tiene cara de mujer y de niña. Y todavía subsisten inequidades a nivel, por ejemplo, salarial, donde una mujer y un hombre en un mismo lugar pueden llegar a ganar hasta un 25% menos por ser mujer. Entonces es indispensable, muy especialmente, que las nuevas generaciones tengan en claro que cada 8 de marzo tenemos que dar un paso más, un paso más, para que la igualdad, lejos de estar solamente en las normas, sea una realidad, para que nuestros derechos sean hechos.